El Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Osuna acogía a finales de la semana pasada la tradicional charla resumen de la temporada taurina y organizada, como viene siendo habitual en los últimos años, por el Círculo Cultural Taurino. El acto sirvió para resumir ante los aficionados de Osuna lo que ha sido la temporada taurina 2012, recientemente concluida. En el acto que aglutinó a un gran número de socios y aficionados tomaron parte el ganadero Salvador Martín Lozada, propietario del Hierro de los Recitales, y el tolero ya retirado Pepe Luis Vargas, el actual director de la Escuela Taurina de Écija. Estamos pasando unos momentos verdaderamente dificilísimos, unos momentos, bueno, yo creo que son los más difíciles que puede pasar un ganadero, porque además de la... o sea, estamos dentro de lo que ha dicho Carlos, lleva muchísima razón, esto tiene que pegar un cambio totalmente tremendo. Yo creo que nosotros nos estamos adelantando a lo que tiene que venir y hemos tocado ya fondo, yo creo que el fondo está aquí ya en el mundo del toro. Y cuando se toca fondo, pues yo creo que es cuando hay que pegar un impulso para arriba y no hay más remedio que pegarlo, sino esto hay que quitarlo, vamos, esto es imposible sostenerlo. El toreo hay que tener bien clara una cosa. ¿Qué es el toreo y qué es lo que queremos los aficionados y qué es lo que motiva a la gente a que el toreo sea importante? El toreo es importante cuando el torero lleva un misterio. El misterio puede ser que tenga un valor impresionante. El misterio puede ser que tenga un poderío por encima de lo normal. Que un toro que sea una fiera lo domine y lo deje. Un torero puede ser un torero que tenga una inspiración prodigiosa y que pegue cuatro verónicas que sean del sueño. La charla coloquio estuvo moderada por el crítico taurino del diario El Mundo y Sevillatoro.com, Carlos Cribel.